Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo va Adrián? Todo bien por acá. Un estrés... admirable, ¿no? Tengo muy mala vida acá. Gracias a este hermoso bosque. Bueno, que igual este es todo... es un métier encontrarse, digamos, en este lugar. En verano es muy lindo, muy agradable. En primavera también, en otoño también. Pero a veces en invierno cuesta un poco. No renegamos de él, pero es medio costoso vivir por ahí, acá en el invierno, con la nieve, que los árboles se caen. Pero bueno, está todo bien igual. Contame del centro holístico que tenés acá, en Cerro Radal, acá en Lagupuelo. Bueno, mirá, Lilá del Bosque es un espacio holístico que apunta, digamos, a la educación, a la salud y al arte. Como esas patas principales que hacen que cualquier ser humano, que uno intente abordar integralmente, tenga esas posibilidades también como manera de autoconocimiento, de lograr un bienestar propio. Y bueno, entonces nos valemos de cursos, de talleres, nomadeamos bastante. Nomadeamos. Viajamos a otros lugares también a atender, a trabajar, a proponer talleres, encuentros. Y bueno, tiene esta particularidad de ser justamente holístico, que significa que está abierto a todas las personas que quieran llegar y no tiene ninguna connotación religiosa dogmática, sino que es bien amplia y cualquier persona puede llegar y no tiene, digamos, pueden venir acá solamente los católicos, no. Acá llega todo el mundo y todo el mundo es bien recibido. Hay gallinas también. Hay gallinas, hay gatos, hay bandurrias. ¿El término holístico qué significa? ¿Espiritual? No, el término holístico viene del griego holos, que significa entero, completo. Entonces, justamente el objetivo de este espacio es, bueno, dar toda una batería de herramientas, de posibilidades y cada vez que nos encontramos con un alguien entender que esa persona no es solamente ese físico que vemos o esa presencia que vemos físicamente o eso que me cuenta desde sus creencias o de sus relatos, de su mente, sino que es un todo. Es emoción, es mente, es cuerpo, es alma, espíritu, es un montón de cuerpos viviendo esta experiencia humana a través de ese ser humano. ¿Crees en la reencarnación? Sí, creo en la reencarnación, sí. Yo creo que tenemos varias vidas que recorrer para llegar a la iluminación o para llegar a algún lugar donde estemos espiraladamente más conscientes o más evolutivos. Creo que eso, independientemente de que lo pueda creer alguien o otro o compartir, me parece que eso es así, que vamos como transformándonos, ¿no? Y vida tras vida vamos evolucionando. Evolucionando, de hecho evolucionan los gatos, evolucionan las distintas especies, evoluciona la tierra misma, ¿cómo nos vamos a evolucionar nosotros los seres humanos? ¿Cómo está el tema acá en esta zona, Lago Pueblo, el Bolsón, con el tema de la contaminación, de las mineras, de los incendios? ¿Qué me podés decir de eso? Sí, yo lo que te puedo decir es que uno observa que hay como una gran desconexión del ser humano en general con la naturaleza, con las montañas, con los ríos, con el agua, con los bosques, y esa desconexión obviamente que lo que trae es desconcierto y destrucción. Hay mucha codicia de intereses de capitales y de intereses nacionales e internacionales con el tema del agua, con el tema del oro, con el tema de un montón de metales y también con el tema turístico masivo. ¿Qué significa eso? Que vos podés ver, o sea, esta naturaleza está dada y fluye para todos, no para un puñado de personas, pero para eso tenemos que tener conciencia de una preservación, de un cuidado y de poder realmente convivir en armonía con todo esto que está dado. El cuidado de la casa propia, que es mi casa, que es mi cuerpo, que es mi mente, que son mis emociones, eso hay una resonancia o hay una empatía total con cómo yo me voy a manejar con el exterior. Todo lo que yo haga en el exterior va a depender absolutamente de cómo estoy internamente. Entonces a mí me encanta que venga la gente, que disfrute, pero la verdad que sufro y sufrimos mucho el tema que vos vas al río, sobre todo en esta temporada, y te encontrás con bolsas de basura, botellas, o sea, vos decís, esto el río no lo tiene, ¿por qué habría que dejarlo ahí? Y es porque, bueno, hay una falta de amor, una falta de conciencia de esto mismo que nos está sosteniendo. Vas a la ciudad y es una contaminación de sonidos, de gritos, ¿hay necesidad de eso? Yo diría, ni siquiera es para encontrar una respuesta, pero estamos como tan apabullados, ¿no? Cotidianamente, durante todos los días del año, por un montón de cosas que nos van sucediendo, que cuando nos tomamos unos días de vacaciones, pareciera ser de que, bueno, necesitamos como eso para sentirnos que estamos vivos o que estamos haciendo algo por nosotros, cuando en realidad la idea sería, ¿por qué no trabajamos todos los días un poquito con nosotros para estar cada vez un poquito mejor en resonancia con esa naturaleza que nos pide, que en realidad no nos pide nada. Le tenemos que entregar. No nos pide nada, porque yo nunca escuché un árbol que me pidiera, ni el río que me hablara, ni que me dijera nada, simplemente ellos están, y la conciencia es de uno, de poder estar en ese lugar en resonancia con esa belleza que hay, y decir, bueno, estoy, agradezco y trato de no maltratar este lugar con mis miserias, con mis basuras, con mis malos pensamientos, con mis carencias, ¿no? Y en ese trabajar por uno mismo, ¿qué ofrece el centro holístico que te tiene aquí? Están ocupadas. Bueno, mirá, este lugar se vale de varias ramas. Por un lado tenemos una variedad de terapeutas que pululan, ¿no? Que nomadean desde otros lugares que atraviesan, pasan por acá y hacen sus trabajos, ofrecen sus terapias, y de los cuales nos nutrimos un montón. Y también tenemos como un pequeño staff permanente, si se quiere, donde ofrecemos masajes holísticos, descontracturantes, quiropraxia, osteotay, masajes tailandés, florales, un tarot evolutivo consciente. También ofrecemos constelaciones familiares, algunos talleres, así de pequeños encuentros, de seis encuentros, donde ofrecemos distintas técnicas para que cada uno pueda desplegar su actitud sanadora en sí misma. ¿Qué son las constelaciones familiares, Lucía? Bueno, mirá, las constelaciones familiares es una metodología, una terapia, que está muy en boga en esta zona, que viene a través de la mano de Bert Hellinger, que es el que canaliza o el que baja toda esta información y le da un formato, y que tiene que ver con los clanes familiares, las dinámicas familiares, y un campo morfogenético de información. Esto significa que todas las dinámicas de las familias tienen hacia adentro aspectos que suelen estar desordenados o suelen estar basados en un amor, pero no en un orden. Y entonces esas situaciones van haciendo que la dinámica de la familia genere sufrimiento. O sea, hablando en criollo, un rollo que tenía mi abuelo repercute en mí. ¿Y cómo lo solucionó? Si ese abuelo no lo trabajó, posiblemente lo tengas que trabajar vos, o alguien de la familia está sintomatizando esa situación que pasó hace años atrás. ¿Y lo trabajó por medio de las constelaciones familiares? Sí, a través de las constelaciones se puede trabajar, porque en realidad las constelaciones justamente trabaja con la fenomenología. ¿La qué? Fenomenología. La fenomenología sería el estudio de un fenómeno que sucede a pesar de la razón. Repetímelo. Sucede en un ámbito de información que nos supera y en la cual estamos nosotros conectados, que es superior a nosotros. Por eso es un fenómeno. Exactamente. Entonces trabaja con la fenomenología y con lo morfogenético. ¿Qué quiere decir? Con esa información que está en ese campo familiar, que le es común a todos. Pero, por lo general, es de manera inconsciente. O sea... Vale decir, mira, te doy un ejemplo. En las constelaciones familiares, cada persona que decida trabajar alguna situación en sí, siempre va a estar en resonancia y en consonancia con su campo morfogenético familiar. Con toda la información que esté dicha, que esté explícita o no, que ese campo tiene para que la dinámica en esa familia se desarrolle de tal o cual manera. Pero, ¿cuál es el objetivo o la intención de las constelaciones? Es que el alma se reoriente de manera sana al lugar que tiene que estar para que no genere sufrimiento. ¿Cómo? Que el alma... El alma se tiene que reorientar o se reorienta a través de las constelaciones para encontrar el lugar que le corresponde, la fuerza que le corresponde y así vivir de una manera aliviada y sana. Porque si no, lo que genera es sufrimiento. Las enfermedades, distintos síntomas, distintas situaciones de víctimas, victimarios, de robos, de distintas situaciones que se suceden en las familias. Abuso, si estuvieron presos, si mataron a alguien... Tienen que ver con esa información que ese campo viene trayendo. Entonces, ¿cuál es la intención? Es que no haya sufrimiento, porque todo lo que no se pueda sanar en las generaciones anteriores, sí o sí uno la va a tener que vivir o alguien la va a vivir en la descendencia. ¿Y se trabaja y da resultados? ¿Has probado...? Y yo no te podría decir de que... O sea, por ejemplo, decir da resultado es como... Sería como medio faltarle respeto a la constelación. ¿Por qué? Porque la constelación lo que aborda es el alma individual y colectiva de esa persona que llega. Entonces, lo que suceda, a mí... Yo no podría decir, yo corroboro o verifico que funcionó. Yo lo único que hago es facilitar el proceso para que el destino de esa persona sea el que tenga que hacer y se acepte y el trabajo que vos hagas, independientemente de esta idea que nosotros tenemos de un resultado, de un producto, siempre sucede, siempre es bueno. Antes de estudiar para ser consteladora, ¿costelaste? Sí. ¿Y te dio resultado? Perdón. Y yo creo... Mirá, yo te voy a decir algo. Tener este centro holístico no significa que yo sea alguien ni iluminada ni alguien que la tiene re clara. Soy una persona normal que va transitando la vida y que se encuentra con un montón de gente acá para compartir evolución, saberes, encuentros. Y no es más que un trabajo hacia mí misma. Por supuesto que con todo el profesionalismo y con todos los elementos que están a mi alcance para hacerlo de una manera amorosa, profesional y seria. Eso sí. Pero todo lo que vos puedas hacer por vos, independientemente del resultado que esta mente te pueda pedir, que vos puedas como catalogar. Todo es para vos. Todo es bueno. Remover las emociones, bucear en el pasado debe ser algo muy fuerte. Seguramente mucha gente se debe emocionar, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que la gente o todos nosotros no es tanto que vamos por el pasado. Me parece que vamos por algo que sigue estando presente, aunque haya pasado en un tiempo pasado, pero que sigue estando presente en nosotros. Como situación, como dolor, como conflicto, como situaciones que uno hace un montón de cosas, pero siempre llego al mismo lugar. Entonces eso significa que estoy en este presente, me está sucediendo esto. Esto no es del pasado. Esto es aquí y ahora. Sí, como que está atado hoy, sí. Lo trae, lo trae. Entonces, sí, obviamente, que uno podría decir, bueno, quien está permanentemente viviendo en el pasado, digamos, en este presente, vive con esa carga del pasado. o aquel que está en el futuro, siempre ansioso o prodigándose las cosas que puede llegar a hacer. Está en este presente con ese futuro, pero lo que se está perdiendo es el instante de sentirse acá. No sé si soy clara. Está muy claro, Lucía. Y si alguien quiere venir acá, si alguien quiere estar acá, ¿cómo se comunica con el Centro Holístico? Mirá, se puede comunicar a través de la página de Facebook, que es Lilá del Bosque. Lilá, ¿cómo se escribe? L-I-L-A... Con H. Y H. Sí. Al final, después de la... Lilá del Bosque. Lilá del Bosque. En Instagram también estamos como Lilá del Bosque. A través de nuestro teléfono, que es 2944-615862. 2944-615862. Y ahí se comunican con Lucía. Sí. Ahí les va a salir, si me escriben por primera vez, va a salir en el WhatsApp. Hola, te has comunicado con Lilá del Bosque. ¿En qué podemos ayudarte? Y nos pondremos en contacto. Claro, que escriban o que dejen un WhatsApp. Que no llamen, porque acá el Internet es... Es medio complicado. Sí. Sí. Así que bueno, eso sería... Y después, bueno, distintos talleres, distintas propuestas integrales, justamente para eso, para encontrarnos en el trabajo diario de caminar cada vez más hacia la conciencia, ¿no? Llegar a esos lugares más... que puedan estar más alumbrados. Nosotros, todos los seres humanos, por lo general, vivimos atrapados por el inconsciente. Al decir de Jung, serían todas esas sombras... Vale un ejemplo, por ejemplo, somos como un gran iceberg. Lo que se ve por encima del mar, que es un poquito de la punta del iceberg, es lo que nosotros creemos que sabemos de nosotros y creemos que es la totalidad. Y en realidad lo más importante y lo más profundo y lo más a trabajar es todo lo que está por debajo del mar. La raíz. Que por lo general no somos conscientes de ello. Entonces, bueno, es ese el trabajo a realizar, a hacer y, bueno, y acompañarnos con esta intención de saber que cada una de las personas tenemos la posibilidad... somos totalmente dignos de desplegar nuestra capacidad sanadora en nosotros. Entonces, ofrecemos técnicas, ofrecemos herramientas, ofrecemos elementos, pero nunca sobre la base de que queremos monopolizar para que estén solamente en este lugar. No, es un camino, un tránsito, podés venir una sola vez y todas las bendiciones y por donde te lleve la vida a los pies. Gracias total. Gracias Lucía. Ya hicimos un video hablando de la docencia, tocamos algo ahí de lo mapuche, ahora del centralístico, vamos a hacer otro video después, si me permitís. Sí, cómo no. Si no cansamos a la audiencia. No, no, hablando del arte, de la música que también te habita, de la guitarra y de la autora y cantante. Bueno, muchísimas gracias y bendiciones a vos y a todos los que habitan en vos. Así que, bueno, a mis seguidores, si quieren venir a hacer algún curso aquí, al pie del Cerro Radal, aquí en Lago Puelo, ya saben. Lucía, centro holístico y las en el bosque. Gracias. Gracias.